Oficiales de la Policía Nacional Civil, en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público, realizaron allanamientos en la zona 21 de la ciudad de Guatemala y en la zona 5 del municipio de Villanueva, en el residencial Fuentes del Valle 2, en donde fueron allanados dos inmuebles. En una de las residencias, ubicada en la 18 calle y 6ta avenida de la zona 5 de Villanueva, se encontró un arma de fuego con reporte de robo, fechado 28 de noviembre de 2019, y se aprehendió a Marleni Hernández Dávila, de 43 años. A dos cuadras del lugar, se capturó a Gladys Albenia Hernández Dávila, de 29. Ambas hermanas y aprendidas por ser las presuntas autoras intelectuales del ataque, en donde perdió la vida el abogado Jean-Pierre Mota Ubico, quien falleció tras haber sido atacado el 26 de junio de 2020, cuando se conducía a bordo de su vehículo, cuando transitaba en el Puente La Unión, entre los municipios de Villacanales y San Miguel Petapa. Al momento de la captura, se incautó además una camioneta tipo agrícola identificada con placas particulares 120FXZ. De forma preliminar, se conoció que los tripulantes de ese vehículo siguieron al abogado y tuvieron contacto en varias ocasiones con los sicarios antes de que se perpetrara el ataque. Las detenidas fueron trasladadas hacia la Torre de Tribunales. Este proceso penal se desarrollará en el juzgado séptimo de dicho ramo. En la judicatura, se le dio a conocer el motivo de detención a las hermanas Hernández Dávila y se ordenó su ingreso a la cárcel Mariscal Zavala. Aún no se sabe si la primera declaración de las sospechosas será esta o la próxima semana en el juzgado séptimo del ramo penal.